Itinerario Patrimonio Industrial y Arquitectónico. Los 16 puntos de interés que integran esta propuesta nos serán partícipes del pasado obrero del distrito, las grandes industrias de San Andreu, las condiciones de vida de la época y las formas de asociacionismo obrero. Al mismo tiempo podremos conocer la otra cara de algunos de estos espacios industriales, transformados en iconos de la innovación artística y cultural a fin de satisfacer nuevas necesidades nacidas de la realidad actual y con una mirada atenta al futuro. Paralelamente descubriremos testigos del urbanismo y la vivienda de la primera mitad del siglo XX en San Andreu.